Este que ves aquí es el Toyota GR Supra 2.0 y no, no es que haya una segunda versión del modelo que ya conoces, es que bajo este enorme capó rojo hay un motor de 2 litros, 4 cilindros y 258 caballos, es decir, 82 menos que la versión más potente de 3 litros, 6 cilindros y 340. La pregunta obvia y que te estarás haciendo es, ¿menos es más? Pues vamos a comprobarlo. Ya sabes que Toyota celebró su resurrección, la del Supra, con el motor más potente y por eso ahora lanza una versión un poquito más civilizada, por así decirlo, con esos 258 caballos y 400 Nm de par que van todos al eje trasero. Lo bueno es que todo ese par se alcanza muy pronto, solo a las 1550 vueltas y eso obviamente es sinónimo de un motor despierto y con ganas de acelerarse desde muy abajo. No solo este Supra tiene buenas cifras de potencia y de par, también como hay dos cilindros menos bajo este capó, pues eso supone peso y en un deportivo todo ayuda. Pasamos de los 1570 kilos de la versión más potente a los 1395 de esta versión de 4 cilindros. Si eres bueno con las matemáticas, pues obviamente ya sabrás el resultado. Si no eres tan bueno como es mi caso, pues cógete una calculadora como hice yo y te saldrán 175 kilos menos de este Supra, que es más o menos como llevar siempre a cuestas a tres personas de 60 kilos. De todas formas, no todos esos 175 kilos se reducen por culpa del motor. Aquí también hay que tirar la Toyota de las orejas. Y es que la marca ha decidido prescindir de dos elementos que yo creo que son muy importantes en todo deportivo que se precie. Uno de ellos es el autoblocante trasero. Y el segundo, la suspensión adaptativa. Dos elementos que sí que son de serie en la versión más potente y que aquí tendrás que pagarlo si quieres en un pack de 6.000 euros. Por fuera, las diferencias no son nada reseñables. Mide exactamente lo mismo, esto es 4,38 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,29 de alto con una distancia entre ejes de 2,47 metros. Incluso las vías delantera y trasera son exactamente las mismas. Y después seguimos teniendo pues una carrocería súper musculosa con líneas y ángulos pues muy bien definidos. La verdad es que en ese sentido hay que quitarse el sombrero porque Toyota pues ha hecho una carrocería, una figura muy 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 musculosa. Y del lado más práctico pues este Supra sigue ofreciendo esos 290 litros de maletero que no son una gran maravilla pero oye pues sí que te valen para llevar dos trolleys dentro y tener un fin de semana totalmente cubierto. Y antes de meterme en el interior solo deciros que Toyota ha dejado como equipo de serie estas llantas de 18 pulgadas y que no puedes montar las de 19 que sí que lleva la versión más potente. Y ahora sí, si te está gustando el vídeo aplasta el botón me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir siempre un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos al interior. Bueno pues ya estoy en este interior del Supra con 4 cilindros y la verdad es que tampoco encuentro muchas diferencias con respecto a la versión más potente de 6 cilindros. Por ejemplo, ambos comparten la pantalla central en el salpicadero en una posición muy elevada de 8,8 pulgadas del sistema BMW eDrive de la generación anterior. Y también comparten, por ejemplo, son de serie estos fantásticos asientos deportivos tipo bucket con el reposacabezas integrado que tienen dos materiales, alcántara y piel y que hacen muy bien su trabajo porque sujetan muy bien la espalda en los apoyos fuertes. Lo que sí es cierto es que nos encontramos con quizá demasiados paralelismos con BMW, lo que ya no es noticia, eso es verdad. Pero bueno, la calidad de acabado, por ejemplo, y lo que perciben tus ojos es una factura algo justa. No está mal rematado, pero hay que pedirle a Toyota un esfuerzo un poquito más convincente para un coche de este precio. Cifra, por cierto, os la voy a decir al final con respecto también a sus rivales. Después, en cuanto al equipamiento, también se resiente porque, por ejemplo, aunque hemos dicho que esos asientos son muy similares, por no decir los mismos, es verdad que los ajustes en esta versión asequible no son eléctricos, mientras que sí que son ajustes eléctricos en la versión de 340 caballos. Y pasa lo mismo con el sistema de sonido. Este sistema es el más asequible, el más básico, por así decirlo. Son sólo cuatro altavoces, mientras que en la versión de 340 caballos son 10 altavoces de serie. Y lo malo es que aquí te tienes que contentar con esos cuatro altavoces porque no tienes en opción el sistema de mayor calidad. Lo único que sí que se salva es que tienes a tu disposición varios paquetes de equipamiento que pueden poner remedio a este problema. El más interesante es el Touring Pack que suma el diferencial trasero activo, las pinzas delanteras de cuatro pistones, es de único pistón en eje trasero, suspensión adaptativa y la compatibilidad con Apple y Android para tu teléfono móvil. Elementos que sí que he hecho en falta en este interior del Supra 2.0, pues por ejemplo, disponer de un Head-Up Display, que no digo que tenga que ser de serie, estándar, pero sí por lo menos que lo ofrezcan en opción para directamente ir visualizando los datos en el parabrisas y no tener que ir cambiando la mirada con respecto a la carretera. También la instrumentación, aunque es digital en gran parte, no se puede configurar, no se puede ajustar mucho la vista y eso al final hace que te quedes un poco ahí a mitad de camino y que yo creo que habría que mejorarlo de cara a las siguientes versiones. Luego está la visibilidad trasera, que tampoco es que sea muy buena, no es una cosa crítica en este coche, pero es verdad que cuando estás maniobrando, pues te hace falta tener un poquito de más referencias para ir echando marcha atrás. Y por último, algo que me parece muy curioso y es que tienes acceso directo al maletero desde aquí, no hay nada que separe el habitáculo del maletero, es extraño y cuando menos peculiar. Y ahora sí, vamos a ponernos en marcha porque quiero ver cómo va este Supra de cuatro cilindros. Este motor 2.0 va asociado, al igual que pasa con el motor más potente, a una caja de cambios automática, de origen ZF, ocho velocidades, con un carril secuencial, levas también en el volante, que son levas también que puedes encontrar en BMW y la verdad es que no puedo decir que tenga tacha en este cambio, es cierto que no es el más rápido del mercado, es cierto que cuando vas justamente como voy ahora en el modo secuencial, hay veces que en las reducciones tarda un poquito, se lo piensan pelín, pero hay que quitarse el sombrero, la verdad es que va muy 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 bien, funciona muy bien y cuando va sobre todo subiendo de marchas es muy rápido, no tengo mucha tacha, no es un cambio PDK, de Porsche por ejemplo, doble embrague que va súper rápido, pero sin duda en este caso, este binomio motor cambio automático está bastante logrado, me gusta. De hecho, aunque no te vas a encontrar en este Supra de cuatro cilindros un deportivo muy afilado, muy preciso, la verdad es que sí que funciona todo en ese punto justo de firmeza, pero que también deja un amplio margen de relajación, de confort. Y sí, has escuchado bien, hablo de confort y de relajación. ¿Sorprendido? ¿Decepcionado? Bueno, la verdad es que no van por ahí los tiros porque el concepto de este Supra no es el de un deportivo radical, es un coche que realmente te permite ir rápido en una carretera de curvas como esta, pero también y a la vez, y ahí está su punto fuerte, te permite ir de forma relajada y confortable en una autovía. La suspensión, de hecho, sujeta bastante bien las fuerzas laterales y también hace trabajar bien los discos en el eje trasero. En el tren delantero utiliza un sistema Marferson que trabaja, creo que mejor que lo que tiene dispuesto Toyota en el eje posterior, que es bastante más a seco. De hecho, de ello te das cuenta cuando pasas por un simple badén, delante lo absorbe con suficiente talento, podríamos decir, detrás no, pierde esos modales. Así que, si estás en pleno apoyo y tienes la mala suerte de encontrarte con un buen bache, pues puede que tengas que reaccionar rápido con las manos porque el movimiento detrás, en la trasera, está casi asegurado. El bloque 2.0 es de origen BMW, también lo es el 6 cilindros de 340 caballos, y eso es una gran noticia porque realmente esos 400 Nm que ofrece, pues enseguida aceleran el bloque, andan muy despiertos para que casi en cualquier marcha puedas hundir el pie derecho y tengas una respuesta. Y eso es algo bastante bueno cuando tienes que hacer maniobras de adelantamiento, por ejemplo. Una cosa que me gusta es que para ser un 4 cilindros y llevar turbo, pues no suena mal, pero sobre todo cuando vas alto de vueltas empiezas a escuchar unos decibelios que sí que te convencen y que, bueno, estimulan esa conducción deportiva que te permite este Supra de acceso, por así decirlo. Para sacarle la quinta esencia a este motor hay que activar la tecla Sport, que está aquí entre los dos asientos. Se refleja en la instrumentación, simplemente con la palabra Sport, no cambian los colores, no cambian nada, simplemente te informa de que vas en el modo más deportivo. Y ahora sí, ahora es cuando ya tienes el motor preparado para que, en cuanto aceleres, ganes velocidad, ganes velocidad, ya te voy en cuarta marcha y la verdad es que es una delicia porque no suena mal, se estira bastante bien, de hecho hay que decir que estira hasta las 7.000 vueltas. Y lo que me encanta es que en una carretera como esta, la tercera marcha es la que sin duda se erige como la marcha perfecta para tener que hacer una aceleración fuerte y convincente, una frenada y después simplemente no cambiar a segunda, dejarlo en tercera porque con todo ese par va a ser suficiente para acelerarse como estáis viendo. Ahora es que es bastante divertido. El concepto de este Supra es muy claro, motor delantero muy bajito, lo más bajito posible para que tenga el centro de gravedad también abajo del todo y después tracción trasera. ¿Tienes algún problema de tracción cuando aceleras fuerte en las curvas? Pues hay que decir que no, gracias en parte por esos neumáticos Michelin que se aferran al asfalto, como si no hubiera un mañana y que realmente a no ser que hagas las cosas o que vayas con muy silencia, a no ser que hagas las cosas mal, pues no te van a suponer ningún reto a la hora de poder dosificar o gestionar bien la velocidad y el paso por curva. Sí es cierto que he hecho en falta el autoblocante, el diferencial trasero, aunque es cierto que en una conducción normal, un poquito atrevida, pues tampoco lo vas a echar en falta porque tienes suficiente capacidad de tracción, pero si vas acertándose en circuito, ahí sí que sí, ahí vas a necesitar toda esa capacidad de tracción que solo lo puedes lograr si tienes un diferencial autoblocante. Me queda hablar de dos elementos muy importantes y que funcionan a un nivel bastante alto, uno de ellos es la dirección, la verdad es que es muy muy rápida, quizá excesivamente rápida, necesita un poco de tu adaptación, porque sí es cierto que por muy poco que gires el volante, el coche enseguida te obedece. Lo bueno de esta dirección es que pesa, no es como por ejemplo en un Alpine A110 que el eje delantero es muy liviano y el comportamiento es radicalmente distinto a este Supra. Este eje delantero sí que tienes mucho más peso, sí que notas que la dirección va más pesada y que por ejemplo puedes entrar más fuerte o incluso acelerar un pelín antes porque todavía tienes agarre en el eje delantero. En un Alpine, en cuanto aceleras en pleno apoyo, el eje delantero va tan suelto, es tan ligero que abres trayectoria y te vas cada vez abriendo más y más hacia afuera. En este caso, Toyota sí que tiene ese tacto de dirección en el que te puedes fiar plenamente acelerando incluso un pelín antes de lo que toco. Y lo segundo que quiero destacar son los frenos. Es cierto que no es un equipo de altísimas prestaciones en este Supra 2.0, pero la verdad es que no tengo mucha tacha. Cumplen perfectamente con su cometido en un uso ágil, intenso, como en una carretera de montaña. Si lo metes en un circuito, seguramente sí que empiece a flaquear, empiezas a tener un tacto esponjoso en el pedal, pero en el que estoy haciendo yo ahora mismo, que es ir un poco ágil, realmente tengo siempre el mismo tacto del pedal del freno y eso te da bastante confianza, te da bastante seguridad. ¿Le pediría un poquito de más mordiente? Sí, sobre todo en los primeros centímetros del recorrido del pedal. Es cierto que cuando en el día a día estás conduciendo en ciudad o vas en ritmo tranquilo, no hace falta ese mordiente, pero cuando subes un poquito el nivel, sí que necesitas tener rápido esa sensación de que el coche frena. En resumen, creo que Toyota ha hecho un coche suficientemente divertido como para que te lo pases bien en cualquier circunstancia, en cualquier carretera, ya sea en una autovía, yendo a ritmos tranquilos y relajados, como si quieres ir por una carretera de curvas y subir un poquito el estilo de conducción, el ritmo, o incluso en circuito también puedes disfrutar mucho de estos 258 caballos. Sí es cierto que hay algunas cosas que mejoraría, como la suspensión en el eje trasero, como ese diferencial autoblocante que fuera de serie, pero como acceso a la gama Supra, creo que esta es una muy buena opción. Después, obviamente, si tienes el dinero y quieres optar a la versión más potente, pues sí, la verdad es que esos caballos de diferencia se notan. La verdad es que es realmente tentador contar con 6 cilindros bajo el capó y 340 caballos de la versión más potente del Supra, pero si no te llega el presupuesto que pide Toyota por él, que son 70.000 euros, puede que esta versión 2.0 de 258 caballos sí te cuadre, ya que cuesta 50.900 euros. Su conducción, la verdad es que es muy adictiva y simplemente habría que mejorar esos dos elementos que os he comentado antes. Incorporaría un autoblocante trasero y también la suspensión adaptativa como elementos de serie. Por lo demás, es un coche realmente polifacético, un deportivo polifacético, porque puedes ir muy cómodo en carretera abierta, en una autovía, yendo de viaje, pero también cuando tensas un poco los músculos con su botón o con su modo Sport, te lo llegas a pasar realmente bien. Y hasta aquí esta prueba del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya os digo, déjanos un like abajo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, cuídate mucho. ¡Suscríbete y activa la campanita!